Seguimos en Esta es tu casa y vamos a conversar en los siguientes minutos con Jorge Bailón, alcalde de Loja. Hay varios temas para abordarlos con el burgo maestre. En las últimas horas, el alcalde Bailón ha hecho declaraciones que han sido consideradas polémicas a propósito de las restricciones en esa ciudad, el crecimiento de casos de coronavirus en Loja y las decisiones tomadas a nivel nacional por el COE nacional. Señor alcalde, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Usted ha dicho en las últimas horas que Loja va a tomar sus propias medidas en torno a las restricciones a propósito de la semaforización en esa ciudad. ¿Cuáles son los argumentos? Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Miren, el análisis que se hizo en el COE cantonal sobre situaciones que nosotros como autoridades que nos llamamos que vivimos aquí en Loja, conocemos nuestra ciudad, conocemos nuestra idiosincrasia y a veces elegirnos a algo nacional como que no es capturable en la ciudad. El tema de que nos critican al COE cantonal que no estamos tomando las medidas para detener el contagio del coronavirus ha sido uno de los desafíos por el que hemos analizado y pensamos, pensábamos, pensábamos ya en el trimestre de mayo, de que el COE de queda tenía que permanecer a las seis de la tarde. ¿Ustedes hicieron ese pedido ya formalmente al COE nacional previamente, señor alcalde? Hicimos ya previamente en mayo, en junio, unas dos veces, pero nos llega. Y esta vez, pues, si somos víctimas de esta crítica. Entonces, déjenos a nosotros entonces tomar las medidas apropiadas para poder comprobar la pandemia. Y en esa línea, ¿cuáles son los alcances de estos términos de tomar decisiones propias, de adoptar medidas propias? Es decir, ¿ustedes van, en principio, a exhortar, porque entiendo que ese es el término que se aplica, exhortar al COE nacional a que se dé paso a su solicitud? ¿De no darse paso a esa solicitud? Es decir, ¿ustedes las van a adoptar por encima de las decisiones del COE nacional? Bueno, yo creo que no vamos a llegar a eso. Somos, en definitiva, ciudadanos que razonamos, que dialogamos. Yo creo que a veces la noticia esta también como que se salió un poquito de contexto. Mire, lo principal que estamos pidiendo al COE nacional es el toque de tierra que sea a las seis de la tarde. Pedimos ley seca, pedimos que se eliminen de alguna manera los salvos conductos, porque ese también es otro problema que vivimos. Y, claro, eso es lo fundamental. Y ahí se derivan muchas otras actividades. Claro. ¿Qué garantía, señor alcalde, qué garantía hay de que esta vez sí el COE nacional atienda su pedido? Y le voy a poner dos antecedentes. La ciudad de Quito también hizo un pedido similar. El asunto de la ley seca y el tema del toque de queda, la ampliación del horario del toque de queda. Le hablo de Quito. También le puedo hablar de la ciudad de Cuenca. Ellos mandaron una petición igual o similar hace 15 días y recién les contestaron el día de ayer. Entonces, ¿qué garantía hay de que se viabilice con Loja esta vez sí estos pedidos? Bueno, yo creo que aquí el COE nacional tiene que analizar con más profundidad, con más reconocimiento, porque no solamente son casos aislados. Y fuera el caso aislado de Loja está bien. Pero yo conozco que hay como 70, 68 municipios que están pidiendo un tipo de regularización del toque de queda. Entonces, yo creo que debe analizarse. No estoy queriendo generar, yo diría, una rebeldía, nada de eso. Que no nos va a llevar a nada, sino ser cautos, ser conscientes, tener el sentido común justamente sobre estos temas que son de mucha diferencia. ¿Cuál es la realidad en este momento en torno al crecimiento de casos en Loja, señor alcalde, y la disponibilidad de los servicios de salud, sobre todo aquellos que cuentan con unidades de cuidados intensivos? ¿Está saturado? ¿Está al límite? ¿O en este momento, diríamos, está recibiendo a los pacientes, a todos los pacientes que acceden a estos servicios? Miren, quiero hacer una preocupación para que todos ustedes me conozcan y la ciudadanía. Aquí en Loja tenemos dos hospitales en el Seguro y en el Hospital de Germán y Cidra Lleva, que atienden a la provincia de Zamora, a Loja y en la parte alta de Loja. Y apenas tenemos 20 unidades de cuidados intensivos, que desde hace 15 días ya está en el 90, 95%, o sea, están ya en su límite, está con un poco más. Por eso es nuestra insistencia de que, desde el mes de abril, de que en Zamora, me parece que ya por fin han hecho caso, se instalen unas unidades en la ciudad de Alcázar, en Zamora, unidades de cuidados intensivos. ¿Cuán efectivo será, señor alcalde, estos pedidos de darse paso? Estamos hablando de una eventualidad, de que el COE acoja y dé paso a los pedidos de Loja, al igual que otras ciudades. Entonces, ¿cuán efectivo será cuando hay también lo otro, la indisciplina ciudadana que no acata las disposiciones? Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar? Porque se puede tener muy buenas leyes y disposiciones y reglamentaciones para este tipo de situaciones, pero si la ciudadanía no colabora, no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo llegar a la ciudadanía con más fuerza, con más contundencia en torno a estos temas? Bueno, antes de contestar eso, me quedé con un dato que me pidió. Este dato hay casos confirmados en la ciudad de Loja, 1.287 casos. Y hay 39 muertos por el tema de la vida. Ahora bien, la irresponsabilidad ciudadana, como usted lo está montando, no mira color, esa irresponsabilidad no le importa, sea verde, amarilla, rojo, negro. Ese es el problema, justamente, de que las autoridades a veces son señaladas como que no tenemos la capacidad para hacer un poco. No podemos ser inquisidores, no podemos ser vigilantes de cada uno de los ciudadanos. Si la ciudadanía no responde, es lógico suponer las consecuencias que hoy estamos viendo. Por eso, ¿qué hemos decidido también? Que todos los medios de comunicación, las televisoras, las radios y funciras, hagan una campaña, utilizando el término machacar. Gracias, señor alcalde Jorge Bailón, alcalde de la Ciudad de Loja. Gracias, señor de Loja, por habernos atendido con este diálogo. De verdad, es complicada la situación. Gracias por habernos acompañado. Gracias, señor.